¡Aña Marapuense! 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 ¡Ana Marapuense! ¡Gracias! 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 Conquistar tu amor Pero me dices que no tienes tiempo para amar Quédalo sin entregar el corazón Sé que cuando lo entregaste no te supieron valorar Solo quiero que me des la oportunidad Conquistar tu amor y hacerte feliz En el pasado no hubo felicidad Sé que con mi beso volverás a sonreír Déjame amarte, déjame recorrer tu cuerpo Déjame cambiar tu vida y hacerte muy feliz Sentimiento Déjame amarte y llenar tus sentimientos De este amor tan lindo y tierno que tengo para ti Déjame curar con mis labios Aquellas heridas que tanto te hicieron llorar Déjame poder decirte que te amo Y que se entere el mundo que siempre te voy a amar Para toda la vida Déjame amarte, estar a tu lado No sé, cada momento más te necesito Déjame amarte si yo te amo Porque nuestro amor será lo más bonito Déjame amarte, estar a tu lado No sé, cada momento más te necesito Déjame amarte si yo te amo Porque nuestro amor será lo más bonito ¡Vamos! 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 Quiero hacerte feliz 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 Amor Amor Yo te quiero para mí Amor Quiero hacerte feliz ¡Aplama con esa baladera, Misael García! ¡Tira! ¡Rumbo, tira! ¡No me caigo! ¡Bien, bien! ¡No me caigo! ¡No me caigo! ¡No me caigo! ¡No me caigo! Baila, baila, baila Baila en el puesto rapiñolera Baila, baila, baila Va comiendo mango y no lo pena La cosita Baila 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 Los osoladores Dos Baila Ay eh Bailando con el Marido Bailando con el Al cinematic Baila Baila Baullam ¡Oye, Charly! ¡Y el pueblo maravilla, ¡se esperaba! ¡Y a Román y el fe, ¡le cumpleaños! ¡En la grita! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Ampra y pongo! ¡Ampra y pongo! ¡Ampra y pongo! ¡Llegaron, legaron! ¡Y gozaron! ¡La fuerza, la música! ¡La fuerza, la música! ¡La fuerza, la música! ¡Y música, música, música! ¡Y cuando las reuniones le das, ¡bueno, yo les digo! ¡Gracias! ¡Tígalo, tígalo, tígalo! ¡Tígalo, tígalo, 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 tígalo! ¡Tígalo, tígalo, 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 tígalo! ¡Tígalo, tígalo, 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 tígalo! ¡Tígalo, tígalo, 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 tí ¡Puro pasito, puro pasito! ¡El pasito de la candelilla! ¡Portó el pasito del perro mojado! ¡Quedó el camarógrafo fumigado! ¡Oh! ¡Mira el camarógrafo! ¡Si es verdad que está a otro nivel! ¡Oh!